¿Cuál fue la solución desde el Gobierno Nacional? ¿Es suficiente? Claro que no. Por eso estamos trabajando en un montón de medidas y siguiendo e insistiendo en que las soluciones tienen que ser trabajadas en un conjunto y tienen que llegar todas de alguna manera articuladas. Alivio fiscal. Veíamos que con esta diferencia cambiaria que se profundiza cada vez más, que cuando empezamos en el 2019 tenía un tenor y hoy tenemos la diferencia cambiaria más grande de los últimos 40 años, sin duda es que se necesita una batería de soluciones para poder enfrentarlas. Entonces empezamos a plantear el alivio fiscal para las empresas. En una primera instancia tuvimos como resultado la ley 19.933 en la cual se aplicó algunos beneficios fiscales a autoservicios y supermercados. Volvimos a golpear la puerta, dijimos, a ver, política de frontera afecta a todos. Es supermercados, es farmacias, es óptivas, es comercios, es servicios, afecta a todos. Necesitamos que todo el comercio minorista tenga algunos beneficios fiscales y alivios tributarios porque no es sostenible esta situación para las empresas y lo muestran los datos. Entonces logramos esa extensión a todo el comercio minorista de frontera que cumpliera algunos determinados topes de facturación en una rebaja de las tarifas públicas. Y en eso se logró descuentos con Antel, se lograron importantes descuentos con UTE al revisar toda la tarifa horaria de las empresas y muchas han bajado considerablemente el costo de la energía eléctrica. El costo de la energía eléctrica. Y volvemos. ¿Es suficiente esto hasta este punto? Siempre nos queda el sabor de que falta, pero vamos construyendo y articulando cada una de las soluciones puestas en conjunto. Luego hicimos un trabajo con el gobierno local. También una solicitud en cuanto a, esta es una solicitud del año pasado, a que el ajuste de la contribución pudiera o no ajustarse, o ajustarse a la baja, o haber alguna rebaja, o que tuviéramos algún descuento en tarifas, tasas, contribuciones, controles, etc. Una serie de baterías. Estamos esperando respuesta. Lo que se plantea la institución es que realmente el precio al consumidor final sea más bajo. Y ese es un concepto que nos interesa transmitir. Eso es lo que se busca como institución. Entonces, que cuando el cliente va a comprar, el precio sea más bajo. Eso se busca con los proyectos de ley, eso se busca con los alivios tributarios, eso se busca con el alivianar costos a las empresas, eso se busca con lograr beneficios directos con el banco. Con el BROW se logró que haya un descuento en autoservicios y supermercados los días lunes y miércoles, un 30%. Esto estaba vigente hasta el 28 de febrero. Logramos ahora que se extendiera por el mes de marzo y tenemos la expectativa de que esto pueda continuar en el litoral, que los clientes puedan ir y comprar y que tengan un 30% en autoservicios y supermercados, que creemos que es un descuento de una significancia bastante relativa.